Yo soy Inevitable Y yo soy Oxmat 717 Muere ¿Es el mismo camino que si me voy por allá? Vamos a ver Es que ya dejé mis almas ¡Ay! No sé, gente Es que nunca te saliste de ahí, weón Estás mucho tomándote esta cosa ¡Ay! Volví a perder mis almas ¡Ah! Me cago en Jesus ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5 Y golpe final ¡Ah! Y mi golpe final Vamos ahora por otro lado, gente Ya que allá estoy muriendo mucho ¡Listo! Me cago en guisos Y leí el mensaje Gente lo que decía Si leí el mensaje de lo que decía El mensaje decía Salta, apegale Y esquiva el de atrás Pero no, pero no Me valió cacahuate Y no hice lo que tenía que hacer Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y golpe final Dame algo No me des nada Ok Bajemos Me hice daño, genial Genial, no me salió Uno, dos, tres Frescos estos Ya de aquí No hay nada Sinfumana ¿A dónde pasa? ¿A dónde se supone que ibas? Tú Dame algo Separa Ahí hay algo bajo Debe ver Ok Pero se va a decir Debe haber una forma De bajarme Sin que me haga daño Alma de no muerte Y una antorcha Likes poderosos Saltar adelante Ya me envió A ver A ver We on Ok Recupera Uno, dos, tres Ahí está Ahí está Aquí hacen los mensajes Guadal Un amigo duda la izquierda Aquí ya lo vi Hola Miércoles Vamos Se dejó caer Este güey Se dejó caer Quiero batear Ay, es que no le pegues cuando bate Te dejó caer Una gema No No ¡Oh! ¡Oh, este tío! Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Ya con una nueva arma ya es más OP Ah, ah, ah Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Rápido, weón Espada larga de fuego Wey Salí exactamente en el momento Donde lanzó, se pasó de lanza Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Ah, me hizo miércoles Obviamente me voy a dar vida, gente Porque si no, no, no jodas Ah, me hizo miércoles Wey, weón Neta Estos vatos campeando Y luego campeando ahí Neta, gente Eso es pasarse de lanza ¿Qué pasa? Un objeto. No sé, ya. Se le vuelve una espada. Ok, creo que allá ya conseguí. Oh, joder. De esta zona, excepto el enemigo ese gigante y... Y allá, que no sé cómo llega. A ver, antes vamos a guardar nuestra... Recuperar nuestros frascos estos. De verdad, vamos a recuperar nuestros frascos estos, gente. Y vamos a volar. No me dio nada. No. Intenta volar. Intenta volar. Yo pienso que no gente, porque me va a bajar ahí y ahí es el piso Ok Que forma es por allá, gente, salir de esa puerta No, ya me voy, ya me voy Ya me voy, compa, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy ¡Súbete, weón! ¡Joder, tío! ¡Joder! Y te van a tirar de un flechazo ¡Hostia, weón! Vamos a descansar Vamos a... A viajar, gente A Mayula nuevamente Y vamos a subir de nivel Sí, sí, vamos a subir de nivel, gente Vamos a subir de nivel, vamos a subir de nivel ¡Suscríbete al canal!